Al escenario se acerca un implacable personaje como es Coco Azul. Lo sigue el norteamericano Jason el Terrible y llega al Condorado Jr. y Supercalor. Lucharán a una caída sin límite de tiempo. Siendo una pareja muy especial y única, Coco Azul y Jason el Terrible. Los técnicos con juventud y arrojo, el alado Halcón Dorado Jr. Y el rey rap Supercalor. Ya escucharon el anuncio oficial. Ahí están los rudos que son Jason el Terrible y el payaso Coco Azul. Enfrentando nada menos que a Supercalor y al Alcón Dorado. Inolvidable la amistad del Halcón Dorado padre con el famoso Huracán Ramírez. El grande. El hombre que ya forma parte de lo mejor de la baraja luchística. Del salón de la fama, de la lucha libre profesional mexicana. Este supercalor. Enfrente tiene a Jason el Terrible. O en buen castellano según el diccionario Webster de la lengua inglesa. Jason el Gandaya. Porque ni a traducción llega. Por eso, por Gandaya. Pero aquí Supercalor le está tundiendo con esas patadas. Pero parece que no le hicieron absolutamente nada. Vamos a ver el poderío de este Jason. Que lo supera en tonelaje, lo supera en estatura. Aquí atacando esa zona muy cerca de los riñones. Nos vamos a la resortera. Vean a Supercalor. El lazo al cuello que lo deja en malas condiciones. Mordiendo el polvo este Supercalor. Con este hombre que pega en serio. Cuando pega, cuidado porque es difícil que el rival logre levantarse. Nuevamente resortera. Vamos a ver. Los dos mostrando lo que tienen. Son los primeros escarceos de esta lucha sin cuartel. Y empieza con las tijeras Supercalor. Empieza a carburar la maquinaria esteta. Mostrando lo que tiene este Supercalor. Lo que ha aprendido en el gimnasio. Y que está mostrando en buena medida en este coso capitalino. Arena Neza de la capital de la República Mexicana, Arturo Rivera. Así que a una caída todas estas batallas, señoras y señores. Sálvese quien puede hacer grito, Jason el Terrible. Lo presentan como estadounidense, pero no es australiano. Con un casco muy propio de portero de hockey sobre hielo. Se le escapa Caló. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y aquí está festejando con saludo rudo Jason. Relevo con Coco Azul. Al dos por uno. Clocksline. Y empellón que deja de esta manera Supercalor. Fuera de la batalla. Van sobre Alcón Dorado Jr. El látigo. Se levanta este joven esteta Alcón Dorado Jr. De Grupo Revolución. Grupo Revolución Forjador de Estrellas. Ese es su lema. La jarocha de octagón. La gente que se emociona. El lleno en esa. Una arena que vive, vibra y goza. Siente la lucha libre como pocos. Aquí está Coco Azul. Después de haber sufrido. Esos embates. Y va... México, México es el grito. Decíamos australiano el otro. Fíjate que tuve oportunidad Andrés Leobardo. Comisionado por Televisa de ir hace tres años a Australia. La verdad, salvo porque el avión es muy grande. O sea, es muy grande el lapso de tiempo que pasa sobre el avión. O en el avión, por decirlo mejor. Pero yo volvería el resto de mis días. Es una tierra divina. ¡Qué envidia para Jason Andrés! Definitivamente. Bonito, bonito conocer a Arturo. Aquí la ventaja, sin duda alguna, es para los rudos. Están más tranquilos. Aunque Alcón Dorado está subiendo como la espuma. Haciendo las cosas bien. Como mandan los carones. Poco a poco. Aquí, jugándose el físico en serio. Y es que no le queda de otra. Él tiene que ir a la lucha aérea. Porque si va a ras de lona, pues... Saldrá fulminado rápidamente. Aquí, abajo del cuadrilátero. No es lo que tiene que hacer el técnico. Es por eso que inteligentemente sube. Y lo invita. Le dice, tienes miedo. Lo tiene que retar de alguna forma. Eso ya es inteligencia. Son tablas que se van adquiriendo poco a poco. Y Super Caló, que nace con triple A, justamente hace cuatro años. Un gran bailarín. Es rapidísimo ahora enfrentarse a Coco Azul. Pero dice Coco Azul. No, hombre. ¿Para qué me sirves? No soy tan rápido como tú, pero... Pero hago bien las cosas. Y por lo pronto no le dan espacio. Y si no le dan espacio a los técnicos, van a encontrar problemas. El favorito aquí es, ya lo señalábamos, son los rudos. Aquí está cayendo con la plancha. No lo pensó Super Caló. Es que así tiene que definir. Tiene que ser un chispazo, una genialidad. Pero ya, ya si es que quieren pasar a la siguiente ronda. Ahora lo está cazando. Se lo lleva con giro y quebradora. Este es el momento. Que no le dé espacio. Que vaya por él. Pero no se pone a las relaciones públicas con el público. Y eso, eso no va con él. Tenía que ser más rápido. Más rápido. Tratar de sacarle la rendición. Ahora sí ya. Cayó en blandito Alcón Dorado Jr. Jason, ahora toma las cosas con calma. Va a la lucha de fuerza. Pepe Tropicasas interviene. Dice, no señor. Dos contra uno no se vale. Uno tiene que salir. Pero ellos no entienden razones, Leobardo. No entienden de razones. Como dice la canción. Y aquí está Super Caló. En el escenario están Alcón Dorado. Los rudos al dos por uno. Artimaña del Montonero. Peligro. Super Caló quiere intervenir. El payaso Coco Azul. Lo corre de esa zona. Le dice que ahí no tiene nada que hacer. Vamos a ver el castigo que está preparando. Jason es terrible. Desnucadora. Lo tiene ahí de cara a las lámparas. No se mueve. Entra rápidamente. Super Caló. Un movimiento rapidísimo. De súbito. Ingresó al cuadrilátero. Y equilibró. Y equilibró la balanza nuevamente. El Alcón Dorado sigue. En las mismas. Los rudos tundiéndole. Una versatilidad de castigos. Super Caló. Es ahora el hombre que está ingresando al cuadrilátero. Vamos a ver. La lucha caída en una especie de calma chicha. Una aparente calma. Pero en cualquier momento puede venir la tormenta. Desajustando las agujetas de la máscara. Pero como no pueden. Pues están rompiendo de plano. Quieren hacerle hilachos esa máscara. A Super Caló. Entrada de Alcón Dorado. El payaso Coco Azul que está peor que investigador privado. Inmediatamente lo detecta. Y lo vuelve a sacar del cuadrilátero. Arturo Rivera. Y así la lucha Leo ha ido creciendo en esta única caída. Jason. Vaya clase. De azotón. Pues podríamos decir una especie de crotch. Las patadas de Coco Azul sobre Caló. Super Caló. Saludos a Claudio Yarto. Que ya anda produciendo el rap de la chupacabras. Ahí está. Lo tenemos. A Caló amortiguando la golpiza. Mientras Alcón Dorado Junior. Tiene problemas. Pepe Casas dice que cuidado. Porque se están metiendo a terreno. Que probablemente les pudiera llevar a descalificación. A Sotón. Sobre Alcón Dorado Junior. Ya sangrando Super Caló. Este Jason. Es terrible. En serio. No se anda con medias tintas. No se anda por las ramas. A la hora del descontón. Y sigue el castigo. Pepe Casas. No puede más que con sus vanos intentos. Andrés Maroñas. ¿Cómo utiliza el casco de portero de hockey sobre hielo? Este Jason para castigar a sus rivales. Sí. Muy inteligente. No cabe duda. Ya lo decíamos hace unos instantes. Tomando las cosas con calma. Aunque por momentos. Sí se está empleando a fondo. Él sabe que esta ruleta rusa. Es muy larga. Y tendrá que administrarse. Pero pues también tienen que pasar esta aduana. Que es muy difícil. Aquí cayéndole ya. A Super Caló. Puede ser el fin. Aquí vienen los tres segundos. Vamos a ver qué es lo que dice Pepe Tropicasas. Bien Alcón Dorado Junior. Entró en el momento. Pero ya. Ya no tiene fuerzas. Así que está por rendirse. Ya está fuera Super Caló. Leobardo Magadán. Está fuera Super Caló. Hay que recordar que en esta lucha de parejas. O de duetos. No hay capitán. Por lo tanto tienen que rendir ahí en el cuadrilátero. A este hombre. Que es el Alcón Dorado Junior. Al dos por uno. Irremisiblemente. Este esteta del cuadrilátero. Nos vamos a la resortera. Viene con la estaca. Este que es el payaso Coco Azul. Y luego está girando el cuerpo para hacerle un medio cangrejo. La rendición viene de inmediato. Han ganado los rudos rudísimos Arturo Rivera. ¿Me permites Leo? Adelante. Si eres tan amable. Los rudos, los rudos, los rudos. ¡Ja, ja, ja! Ganan los guapos. Bueno lo dicho Arturo Leobardo. Normal, normal el resultado. Y esto se pone muy interesante. Porque estos eran los favoritos. Avanzan a la siguiente ronda. Y van a salir chispas. Aquí lo interesante de este torneo Leobardo. Es que va a haber dos ganadores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!